Es el meme que se ha hecho viral en tan solo unas horas. Se trata de una imagen de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, que está tapándole la boca a una menor simulando un silencio obligado. Además, la imagen juega con el nombre de su partido Compromís. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha generado todo un terremoto político y mediático ante los presuntos delitos que también la consellera de Políticas Inclusivas y su equipo habrían cometido para así ocultar los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de tan solo 14 años. El 6 de julio, la dirigente de Compromís tendrá que dar explicaciones en sede judicial. Mientras tanto, Shimo Push mantiene su posición y anima a la vicepresidenta a tomar una decisión correcta lo antes posible. Todo apunta a que esta va a ser una semana clave en la Comunidad Valenciana.